LaIguana.tv Ahora sí, vamos con el tema central anunciado al comienzo del programa y que bien pudiéramos titularlo una ruta de la droga controlada por los pranes de La Pica. Primero debemos ubicar esta zona que le acabo de mencionar. La Pica es una de las 10 parroquias del municipio Maturín, capital del estado Monagas. Los cronistas dicen que La Pica adquiere su nombre porque se convirtió en un camino directo entre Maturín, capital del estado Monagas, y el puerto de Caño, Colorado, que actualmente ya no existe. Pero sí debemos decir, y allí lo estamos viendo en algunos mapas, que la parroquia La Pica está pegadita al océano Atlántico y tiene como vecino a las islas de Trinidad y Tobago. Y es precisamente esa ubicación geográfica donde radica su importancia estratégica para el traslado de grandes cargamentos de drogas que vienen de Colombia y salen hacia el extranjero. Los cargamentos que son transportados a través de las aguas de los ríos Amana y Guarapiche, entre otros. Bueno, allí en la parroquia, en esa parroquia del municipio Maturín, valga recordarlo, se encuentra el centro penitenciario de Monagas, conocido como la cárcel de La Pica. Aquí realizamos un programa especial sobre Pedro Manuel González Mata, alias Pedro El Rapidito, quien dirige la estructura delincuencial que opera desde la cárcel de La Pica, con ramificaciones, en todo el estado Monagas. Ese programa, recuerdo, salió al aire el 12 de junio del año pasado. Ahora, las últimas investigaciones señalan que esa estructura criminal que controla Pedro El Rapidito desde la cárcel de Monagas ha incursionado en el tráfico de drogas provenientes de Colombia. Porque una cosa es la distribución, el microtráfico dentro de la población reclusa y otra cosa es el tráfico a gran escala para sacar cargamentos de drogas desde La Pica hacia el extranjero. Repito, las últimas investigaciones indican que esa estructura que opera desde la cárcel de La Pica controla una ruta del tráfico de drogas desde esa población monaguense rodeada de pantanos que van a dar al mar Caribe, bueno, parte al mar Caribe porque Monagas tiene una frontera con Sucre y tiene esta frontera con el océano Atlántico que va hacia Trinidad y Tobago. Allí esas islas están ubicadas entre el mar Caribe también y el océano Atlántico. Por toda esa zona que rodea el centro penitenciario de Monagas, ubicado allí en la parroquia La Pica, hay grupos armados internos en esas montañas, en esas zonas boscosas destinados a la custodia de los cargamentos de drogas. Grupos armados que poseen, que portan armas largas y armas cortas. Aquí hemos dicho que el tráfico ilegal de armas largas y armas cortas tiene un doble propósito. Uno, la custodia de las rutas por donde trafican drogas y dos, la venta de esas armas y de esos artefactos explosivos. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia